Una semana desde que comience el torneo, ¿en qué punto se encuentra el equipo? Bueno, creo que el equipo todavía se encuentra en la adaptación. Nos falta un poco todavía definir lo que es conocernos más en el ámbito dentro del campo de juego. Así que esperemos que esta semana que nos viene, o estos dos partidos que tenemos amistosos, podamos encontrar la fórmula y la tranquilidad de poder encontrarnos bien dentro de la cancha. ¿Cómo te has sentido con el grupo? Bien, bastante bien. De a poco he ido mentalizando y encontrando junto a mis compañeros. Me están conociendo, digo, voy para la tercera semana acá. Así que creo que de a poco ha empezado a funcionar el movimiento con todo. Muy importante esta semana, ¿no, Esteban? Ya que el gol se está negando, ¿no? Sí, sí. Tengo que estar tranquilo. Por ahí he tenido alguna chance de poder anotar. No, un delantero tiene que estar muy tranquilo en ese sentido. No tiene que pensar mucho por ahí, estar desesperado de buscar el gol. Ya va a llegar, así que tengo que estar tranquilo. ¿El encoplamiento con tus compañeros ahorita en el ataque, cómo te has sentido? Bien, bien, bien. Te repito, lo hemos estado conociendo en estas semanas que llevo. Ya esperemos que la otra semana ya esté más afinado en lo que es encontrarnos muy bien con Amaury, con el negro, que claro, lo juegan bastante bien. Así que, se repito, esperemos que la próxima semana ya esté más afinado para lo que es el campeonato. ¿Hasta el momento les ha gustado lo que han visto ante la selección, ahora con el alafuelense? Sí, la verdad que nosotros del partido hemos tenido mucho el balón, hemos circulado bastante bien dentro del campo de juego. Hemos tenido chances de gol también. Así que, tenemos que estar muy concentrados nada más para no tener esos desniveles que por ahí no llegan a suceder por el tema de que no llegan muy fácilmente, así que eso se trabajará en la semana para estar muy afinado, te repito, para el campeonato. ¿La cuestión que no se dé el gol será por confianza, falta de acoplamiento, autino, qué será esto? No, tengo toda la confianza de mi compañero, lo tengo, así que, no, te repito, no tengo que desesperarme, espero que en esta semana, espero que nos vamos, que se pueda llegar al gol para así estar un poco más tranquilo y obviamente que en el campeonato ya esperen que vaya a notar. Gracias, Evaldo.